En principio, y he hablado con Gracia Hidalgo, la delegada de Hacienda, dado los trámites que tiene que seguir el Ayuntamiento y como consecuencia de que por la negativa de Vox, junto con la izquierda en comisión, habría que volver a la casilla de salida, si tuviéramos que tramitar unos nuevos presupuestos no los tendríamos antes del mes de octubre. Y sin embargo, ahora con esta mayoría absoluta sí tenemos la capacidad de sacar adelante medidas de reordenación del presupuesto en el Pleno que nos van a permitir tener mayor agilidad y centrarnos en los presupuestos verdaderamente importantes que van a ser los del año 2024. Por tanto, en principio, no va a haber nuevos presupuestos a lo largo del año 2023, espero que sí. Espero que sí, es una obra compleja. Lo que quiero decir es que los vecinos desde luego van a ver en este mandato que se están ejecutando las obras de soterramiento. Hemos estado esta mañana en la Junta de Gobierno, donde Amase ya ha estado muy bien, muy cariñosa, nos ha felicitado por la victoria, lo cual yo creo que habla muy bien de Begoña Vidasis, pero también de la relación que hemos mantenido en estos cuatro años. Yo, por supuesto, le he deseado la mejor de las suertes y además, se lo dije por mensaje y se lo he dicho también a viva voz, creo que se pueden sentir muy orgullosos del trabajo que todos los concejales de Ciudadanos, especialmente ya han hecho por la ciudad de Madrid y ese es el ambiente que ha habido esta mañana en la Junta de Gobierno. Hemos competido, cada uno ha utilizado los argumentos, que entendía que eran mejores en campaña electoral, siempre del respeto y, visto el resultado, lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor, sin duda, a Begoña Villacis. Pero, en la mayoría absoluta, yo no la entiendo como hacer oídos sordos y no dialogar. Yo creo que la mayoría absoluta es un acicate para seguir dialogando con todos los grupos municipales y esa es mi intención, desde luego. No soy yo el que ha hablado nunca de cordones sanitarios ni nada por el estilo y, además, en la anterior legislatura hemos dado ejemplos como los acuerdos de la Villa. Y usted me pregunta, ¿está usted más cómodo sin tener que depender de Vox? Por supuesto, porque lo que ha sucedido con Ortega Smith durante el último año, yo creo que ha evidenciado que hay un bloqueo. ¿Eso quiere decir que no va a hablar usted con Vox? No, voy a seguir hablando con Vox, por supuesto, porque yo creo que los asuntos, cuanto más mayoría tengan en el Ayuntamiento de Madrid, con independencia de que los podamos sacar por nosotros mismos, yo creo que es beneficioso para los maileños. Y si podemos llegar a acuerdos puntuales con otros grupos municipales, también, no voy a tener ningún problema. Le diría a todos que hagan lo posible por votar. Que soy consciente de que votar presencialmente es complicado el 23 de julio para muchos de los maileños, pero que lo que no pueden hacer es dejar de votar porque cada voto será, cada voto será desde luego un paso más para acabar con el sanchismo, que es lo que verdaderamente nos importa a los españoles en este momento. Y, por tanto, que pueden confiar en el sistema de voto por correo, que hay garantías para que el voto por correo sea limpio. No me sorprendió porque nadie puede esperar nada de Pedro Sánchez. Y, por tanto, Pedro Sánchez solo piensa en el 23 de julio como la fecha en la que él pueda seguir a cualquier costa siendo presidente del gobierno. Pero si había alguna duda de que el Partido Socialista había abandonado la centralidad, ya no queda ninguna. El discurso de ayer es un discurso, para mí, de confrontación total y absoluta, es un discurso de señalamiento y es un discurso que evidencia que Pedro Sánchez, el único proyecto que tiene para él es permanecer a toda costa y a costa de fracturar definitivamente la convivencia en España. Es decir, es un discurso que hubiera firmado Pablo Iglesias con todo lo que Pablo Iglesias supone. Cuando a uno un discurso se lo aplaude Pablo Iglesias o Pablo Echenique, debe ser consciente de que ha abandonado toda pretensión de centralidad y de gobernar para las mayorías. Y eso es lo que ayer evidenció Pedro Sánchez, aparte de un estado de nerviosismo más que patente. Depende de nosotros. Si nosotros somos capaces de explicar el proyecto del Partido Popular, el mensaje del Partido Popular, la importancia de estas elecciones. Nunca ha habido unas elecciones generales tan importantes en la historia de nuestra democracia. Jamás nos hemos enfrentado a un proceso de degradación institucional y de convivencia como el que tenemos en estos momentos. Jamás los españoles hemos tenido una responsabilidad tan importante de garantizar nuestra convivencia de acuerdo al modelo del 78. Si somos capaces de explicárselo a los españoles, estoy seguro de que por mucho que Pedro Sánchez haya intentado colocar las elecciones en la peor fecha posible, el resultado será abrumador. ¡Gracias!